Y de César Luis Potosí Quiero cantarle una cumbia para el rey de los sonidos Pues con el sonido royal bailamos todos unidos Pues con el sonido royal bailamos todos unidos La bailan allá en el barrio con el rey del arrabal El chino y sonido royal que sí nos hace bailar La bailan allá en el barrio con el rey del arrabal El chino y sonido royal que sí nos hace bailar Andale, chino royal, esta cumbia es para ti Sueño colombiano, San Luis Potosí, México Quiero cantarle una cumbia para el rey de los sonidos Quiero cantarle una cumbia para el rey de los sonidos Pues con el sonido royal bailamos todos unidos Pues con el sonido royal bailamos todos unidos La bailan allá en el barrio con el rey del arrabal La bailan allá en el barrio con el rey del arrabal El chino y sonido royal que sí nos hace bailar La bailan allá en el barrio con el rey del arrabal Con el sueño colombiano tú siempre tendrás bailar Y desde San Luis Potosí para el mundo entero Un saludo hasta Chicago y Linois y más allá de la flotera Desde San Luis Potosí para el mundo entero El sueño colombiano ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh, dale! ¡Ahí no más, claro que sí! Hay que dar ese bonito tema con arreglos especiales para mi carnalito El chino royal, claro que sí, para toda la raza que gusta de la cumbia